Los que saben, compran directo en New Jersey State Auto Auction. New Jersey State Auto Auction tuvo mi carro. Conseguí el mío a precio de subasta por solo $13,400. $4,700 menos del libro azul. Y yo el mío a precio de subasta en solo $12,700. Mi precio de subasta, $4,000 menos del libro azul. Y también me financiaron. Rápido, seguro y garantizado. New Jersey State Auto Auction. Nuevos carros cada semana. 466-CIP-AB, Jersey City. 201-200-1100. 266-CIP-AB.